Si tu lavadora está tardando mucho para lavar o enjuagar tus ropas, es posible que el filtro del agua esté tapado. Solo debes desconectar tu lavadora y retirar la manguera de la entrada del agua. Como puedes ver, el filtro está bastante tapado. Esto se debe a las partículas que vienen por las tuberías del agua. Lo retiraremos con las manos o con ayuda de una herramienta. Esta es la razón por la cual nuestra lavadora demora tanto para lavar o enjuagar las ropas. Lo limpiaré muy bien. Una vez listo, lo colocaremos nuevamente en su lugar. Y conectamos la manguera del agua. Y listo. Esto permitirá que tu lavadora se llene con mayor facilidad y puedas lavar tus ropas mucho más rápido. Dios les bendiga a todos.